Estamos en tiempos de fin de año donde muchas familias están viviendo duelo tanto por la pandemia como por las personas que emigraron, explica la psicóloga Josefa Solari. Estamos en un tiempo, empezamos la Navidad, para nosotros como nicaragüenses, esta fecha es una fecha donde generalmente nos conectamos todos y nos ponemos muy sensibles, bastante emocional. Pero también muchas familias van a vivir el vacío de no estar alguien, ¿no? Y cuando hablamos de duelo, aquí en este caso, pues realmente no solamente las personas que han muerto o han fallecido por el COVID, que de por sí es, digamos, un proceso de elaboración muy doloroso, ¿verdad? Pero también lo viven las personas que tal vez ya no van a estar con un familiar y se han ido a emigrar a otro país. La persona, en este caso, que se va a otro país, vive este multiduelo, multiduelo, porque generalmente las personas que están allá cambian de casa, de cultura, de amigos, a ser, digamos, a adaptarse, entre comillas, ¿verdad? A otra nueva vida, pues, y no sabemos cómo le va. Mucha gente entiende que se está yendo, ¿verdad? De forma no legal y se hace mucho más complicado, pues. Entonces, muchas familias me han comentado, pues, de que están con mucho estrés, con mucha ansiedad también, porque esta es una parte del proceso. Entonces, el que vive y el que también lo vive de forma indirectamente, pues, que es la familia en este sentido, pues. Solari brinda recomendaciones de cómo enfrentar estos duros momentos. Por ejemplo, la familia que se fue, por ejemplo, la persona que se fue, tiene, digamos, la ventaja, en ese sentido, de conectarse con la persona y, digamos, que vivir una Navidad, ya sea por otras horas, diferente, porque mucha gente se ha ido de España, se han ido a los estados, se han ido a Costa Rica, pues, o a Panamá. Entonces, digamos, entre Costa Rica y Panamá, pues, digamos que tenemos una hora cuando se van a Europa, ahí sí es que cambia, pues. Pero sí, por ejemplo, en este sentido, tratar más cuando hay pequeños o cuando hay ancianos, de que haya una conexión, por ejemplo, para por lo menos saludar y estar como más cerca. Pues, ahora tenemos, pues, esa ventaja de la tecnología y, pues, aprovecharla. Pues, en el caso de los duelos, ya más que murió alguien o murió por algún accidente o murió normal o murió por COVID, ¿verdad? Entonces, hacer tal vez procesos de cercanía, pues, en la familia. Noticias 12, Darlen Tellez.